Pues dedicado para el futuro, Santiago Niño. Bueno, seguramente el ideal de la mayoría de los vivos es alcanzar una buena vejez. Pero claro, cuando alguien llega a esa etapa de la vida, solemos eludir la palabra viejo para referirnos a quien lo ha logrado. La palabra viejo es de aquellas que varía el sentido según su orden de presencia. No es lo mismo un viejo amigo que un amigo viejo, por ejemplo. Y es un término además contaminado por sus múltiples acepciones. Porque un viejo es una persona de muchos años, pero viejo es también aquello que consideramos deslucido, estropeado, inútil por el paso del tiempo o por el uso. Y después está la consideración subjetiva de cada cual. Porque la mayoría de la edad la establece la ley, pero la difusa frontera de la vejez no se atreven a fijarla ni los viejos académicos viejos, que hablan en el diccionario de edad avanzada. Y ponte a concretar qué narices es edad avanzada. Y viejo además tiene sus trampas. Ni os cuento tampoco las que tienen sus sinónimos. Anciano, abuelo, añoso y senil. O las coloquiales, vegestorio o pureta. Para eludir dificultades inventamos el eufemismo de la tercera edad, que debió crear un lego en aritmética, porque viniendo después de la infancia, la juventud y la madurez, a mí me sale que es la cuarta edad. Y si añadimos la adolescencia sería la quinta. Bueno, en cualquier caso es una locución huérfana de sustantivo, que nunca podríamos manejar. En fin, todo esto porque hoy cumple 80 años Iñaki Gabilondo. Y ayer los cumplió Juan Tamariz, que son dos magos en sus respectivos campos que podrían sacar de sus chisteras interesantes neologismos, pero que apostaría, no le harían ascos al término viejo. Como Ana Frisas, que lo ha reivindicado reciente y contundentemente, a los 76 años, en su libro Yo Vieja. Yo Vieja.